bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal hago este vídeo exclusivamente para la gente que ve vídeos de señales de brujería no entonces la gente dice así vi un vídeo suyo rodrigo o de 20 brujos distintos y todos coinciden si de pronto hay muchas moscas en la casa se queman todos los aparatos electrónicos empieza a ver como una mala suerte en el dinero empiezan a ver problemas de salud empiezan a ver pesadillas y uno no explica por qué y mi pareja se va entonces brujería es magia negra usted también lo dice rodrigo no todo tiene un contexto todos estos síntomas lo que indican es que la energía está mal evidentemente la energía está mal en ti en tu hogar en tu lugar ahora que la energía esté completamente desequilibra de las personas se enfermen exploten los aparatos electrónicos todos funcionen mal se cierran las puertas de la prosperidad del dinero haya problemas de salud no necesariamente por magia negra sino que eso puede ser fabricado por nuestra mente por nuestro inconsciente por nuestras decisiones las decisiones de los últimos meses por la calidad de la relación que estamos sosteniendo de pareja por nuestro nivel de vibración que quizás muy tóxico o sea puede haber muchísimos factores que expliquen que la energía esté completamente desequilibrada en ti y tu mente haya digamos enfermado tus emociones estén mal y se enferme tu cuerpo físico y como esto es una cadena que si vos no podés sanar cada vez vas a estar peor no porque vos te ves que tu cuerpo físico está mal que enfermaste que las cosas no funcionan bien te deprimiste en tristeces y agregas emociones negativas agregas más pensamiento negativo esos pensamientos desequilibran la energía pero puede ser magia negra bueno en algunos casos puede ser magia negra pero nadie te deja por magia negra la magia negra entra a tu hogar a tu relación a tu circuito energético cuando la energía está mal por lo tanto siempre el problema está en la pareja o en uno para que te entra la magia negra porque tú estás mal es porque tu pareja está mal entonces el problema está ahí si yo tengo mi pareja y estoy en una relación estable bonita me pueden hacer 40 trabajos de magia negra ninguno va a dar resultado y por qué rodrigo porque yo estoy bien con mi pareja se comprende lo que estoy diciendo ahora si yo estuviera deprimido hubiera tomado un montón de decisiones equivocadas me peleo todo el tiempo con mi pareja se va la magia de la relación empiezan a diluirse los proyectos nos peleamos todo el día ahí nos va a entrar la magia negra y cada vez vamos a estar peor el problema que la gente cuando no entiende esto dice me echaron magia negra y empezamos a discutir todo el día no ustedes estaban mal desde antes de la magia negra por eso les entra la magia negra pero esto es un punto difícil de hacerle entender a la gente entonces muchas veces la gente ve síntomas de magia negra y se auto evalúa sin ninguna experiencia en todo esto se auto evalúa se auto diagnóstica es como si yo viera un vídeo de medicina y de pronto determino que yo tengo tal enfermedad porque vi un vídeo no tengo que ir un médico tengo que una persona que sepa en cambio la gente ve vídeos de síntomas de brujería y dice mi esposa me abandonó por brujería no tu esposa te abandonó porque te abandonó porque se cansó y porque tú no tienes la capacidad de cambiar y de darte cuenta los errores que has cometido y en vez de entender los errores que has cometido dices es brujería y si hubiera brujería yo te digo que la brujería entra porque se han cometido errores errores que tú no ves por lo tanto por eso tu esposa te ha abandonado porque no se pudo cambiar a tiempo porque si uno se diera cuenta de las cosas que están mal y supiera cómo cómo resolverlas las relaciones de pareja se empiezan otra vez a florecer a reverdecer y supongamos que les da una crisis y salen más fortalecido de la crisis pero si les da una crisis y tú no entiendes qué ha pasado no sabes cómo cambiar la situación no sabes cómo vibrar distinto todo va a cadaver peor y te hacen magia negra claro que todo va a ir peor que nunca y tú pero tú en tu ignorancia que es lo que intento explicar vas a decir todo fue por magia negra no la magia negra entró porque todo estaba mal lo que pasa que tú no estás esta es la clave por favor grábense en la cabeza tú no estás viendo los errores cometidos en la relación tú no estás viendo la carencia de la relación tú no estás viendo por qué se bloqueó la relación hablame de causas emocionales psicológicas de comunicación a ver cómo estaba la pareja la monotonía la energía sexual cómo estaba realmente la pareja y ahí te vas a dar cuenta que no estaba bien la pareja y que esa crisis que se empezó a generar en algún momento por el motivo que sea porque cada caso es distinto cada vez se hizo más grande hasta que un día de verdad dentro una magia negra pero la magia negra no ocasionó eso la magia negra lo empeora y sigue empeorando cada vez que uno dice el único problema es la magia negra en vez de trabajar de manera integral pero esto pasa porque la persona está muy desesperada muy cerrada muy bloqueada y explicaciones así como las que doy yo o trabajos de limpieza reales como los que hago yo las personas no lo entienden porque la persona sólo entiende es magia negra lo limpiamos y vamos a estar bien rodrigo y después cuando la persona hace la limpieza saca la magia negra si es que hay la mayoría de los casos no la hay sigue todo igual y porque sigue igual si sacamos la magia negra porque quizá ahora usted se puede poner a pensar que hay otras causas que han generado la crisis de pareja porque también las personas nos podemos enamorar de ese así como nos enamoramos nos podemos desenamorar podemos perder la magia la pasión la intensidad el deseo la voluntad de seguir con una persona la relación se torna aburrida monótona entonces la persona no te escucha entonces tú empiezas a darte cuenta que esa persona no es para ti pueden haber miles y miles de factores por los cuales una pareja entra en crisis y se separa y uno de los dos se desenamora pero si ustedes no intentan pensar esto lo primero que van es decir van a ver los vídeos se autodiagnostican sin experiencia de brujo sin experiencia de sanador de trabajo energía sin experiencia ustedes entonces lo primero que dicen tuve pesadillas se rompe los aparatos eléctricos mi esposa me dijo como no lo entiendo es que esa es la razón no lo entendés entonces todo brujería y todos los brujos me lo confirman claro es que hay montado un negocio en función de decirle a la gente que es víctima de brujería y que todos sus problemas son originados por brujería y yo te digo los problemas están originados por tu ignorancia por no poder ver por no poder darte cuenta y hay que despertar y estas palabras son incómodas pero la gente cuando ve vídeos así primero se enoja conmigo y seis meses después dice tiene razón ahora me doy cuenta tiene razón tardó seis meses entonces amigo hay que abrir un poco la mente a entender no decir todo es brujería entonces dónde quedó el amor entre ustedes que era tan poderoso tan potente al final una brujería que hizo una persona entonces destruyó el amor entonces el amor justamente no era tan poderoso entonces hay que pensar con un poco más de profundidad las cosas lo digo un poco molesto porque yo tengo bastante material para ayudar a ver con claridad esto entonces me encuentro con personas que dicen inmediatamente es brujería usted lo dice yo digo muchas cosas que si se empiezan a entender en un contexto uno empieza a darse cuenta que uno es energía que la magia es uno mismo y que todo el universo es energía es vibración y no sólo las vibraciones de la magia negra hay que ver qué vibraciones emites tú cómo es la calidad de la relación cómo vibra la otra persona etcétera etcétera ojalá que esto pueda ser de utilidad y abra la mente un poquito de las personas para sufrir menos y ver las cosas con claridad